¿Cómo están compañeras? ¿Recuerdan que el día de ayer informamos sobre un presunto ladrón que fue atrapado y golpeado por los vecinos del asentamiento humano José Carlos María Tegui? Pues les informamos que se reportó otro caso similar y nuevamente en menos de 24 horas y en el mismo distrito. En este caso fue a la altura del paradero 12 de las Flores y ya están viendo en pantalla cómo los vecinos actuaron. El presunto ladrón terminó golpeado, desvestido y amarrado. Como ven, las personas golpearon una y otra vez al sujeto y en el video se escucha que también tenían toda la intención de quemarlo vivo. Pese a que el supuesto delincuente pedía disculpas, los vecinos no creyeron en su arrepentimiento y en ningún momento dejaron de atacarlo a golpes. ¿Por qué? Según cuentan las personas, este sujeto y su cómplice robaron a este joven que también están viendo en imágenes. Le arrebataron su celular, pero hubo un forcejeo y los delincuentes que estaban armados golpearon con la cacha de la pistola a su víctima que terminó herido. Cuando huían, los vecinos se percataron sobre este robo y salieron de sus casas para atrapar a los ladrones. Uno de ellos logró fugar, pero atraparon a este sujeto. Como ven, estaba armado. En el video se observa claramente el arma de fuego en la pista y según dicen, le pertenece a este presunto ladrón. Ya habían advertido los vecinos que viven por el paradero 12 de las Flores que actuarían violentamente si presenciaban un acto delictivo y esta vez lo cumplieron. En los últimos días hemos estado reportando varias veces este tipo de situaciones en diferentes distritos y todo indica que esto ya se salió de control. En este último caso, el supuesto ladrón y su víctima tuvieron que ser trasladados al hospital de Canto Grande debido a que ambos terminaron con lesiones. Sobre todo, este sujeto, como ya vieron, fue golpeado por los vecinos de San Juan del Urigancho. Estamos ahorita en la comisaría de La Guairona para recoger más información sobre este caso. Seguramente más adelante les vamos a informar sobre este nuevo ataque de parte de los vecinos a un supuesto ladrón. Compañeras, les doy pase a estudios. Mírame, hey, mírame.